Están por aquí nuestros siguientes invitados, pero antes de saludarlos tenemos que escuchar lógicamente a los niños, a los verdaderos protagonistas de esta pieza, porque ¿qué pensarán ellos de los deberes? ¿Les gustan a los niños hacer deberes, sí o no? A mí los deberes me aburren un poco, pero si me mandan tres ejercicios, bueno, vale, eso sí, eso sí me gusta, no me importa. Hola, tengo ocho años y estoy en tercero de primaria. Los deberes son importantes para cuando hagas un examen ya sepas lo que tienes que hacer, porque si no, te ponen un cero en los exámenes, así que mejor que practiques. Hola, tengo seis años y dentro de poco cumplo siete. Estoy en segundo de primaria. A mí no me gustan los deberes porque paso mucho rato en el cole y después prefiero ir a la piscina, a tenis, a jugar en mi casa o a dibujar. Y dibujar. La verdad es que no me gusta mucho. Los deberes, hablando de deberes, enseguida vamos a abrir nuestro camerino y ya saben cuánto deber tienen los actores, cuánto deber tienen las actrices, sobre todo, qué difícil me parece, cómo admiro la capacidad que tienen de memorizar los textos y sobre todo que luego calle donde está el talento y la clave en hacerlos creíbles.